Hoy es 21 de abril del 2013, son las 15.27. El señor Marc Afif Sarkis nos ha dado el honor, nos ha conseguido el honor de entrevistarlo respecto a lo que él está fomentando y practicando con su propio ejemplo. Marc, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por concedernos esta entrevista. ¿Nos pudieras hablar sobre tu concepción de lo que la tecnología y la creatividad para la innovación tecnológica representa para el presente y el futuro de la humanidad y específicamente para los quintanarruenses? Sí, claro. Bueno, pues para mí desde siempre la tecnología ha sido lo único que ha traído beneficios importantes a la humanidad, desde un lápiz o unos anteojos o cualquier artefacto tecnológico ha traído, ha sido lo único que ha traído beneficios tangibles a la humanidad. Entonces es muy importante promover la creatividad, promover esos estudios, cualquier tipo de innovación tecnológica. ¿Y cómo fomentar la creatividad y la proclividad a resolución de problemas tecnológicos es algo verdaderamente excepcional o se da de manera generalizada en la sociedad del planeta Tierra? Yo creo que hace falta captar más a las mentes creativas y a las mentes innovadoras. ¿Pero ya existen o hay que crear esas mentes? No, ya existen, solo falta trabajar y captarlas y hacer proyectos juntos. ¿Y eso, tú estás trabajando en algún mecanismo para que esto se dé, para juntar las capacidades en materia de creatividad e inventiva, resolución de problemas tecnológicos, nuevas maneras de resolver viejos problemas o nuevas soluciones a problemas que no existen? ¿Ya se está dando, de alguna manera, este conjuntar de voluntades y de actividades? Pues todavía, aquí a nivel local todavía no se ha llevado a cabo. ¿Y a nivel nacional, Marc? Por ejemplo, hay unas cosas, está Zeitgeist a nivel mundial. Claro, a nivel mundial hay un movimiento que ya se encuentra en muchos países y estados y actualmente aquí en la localidad de Chetumal hay un pequeño grupo de personas que se encuentran en este movimiento, Zeitgeist se llama, y que promueven nuevas formas de estructurar la sociedad en cuanto a tecnología, en cuanto a salud, alimentos y administración, obviamente. De manera que Chetumal, el sur de Quintana Roo, el Caribe de México, no se encuentra aislado de este movimiento mundial para fomentar, bueno, primero identificar, después fomentar y fortalecer la capacidad para crear, para producir, para innovar. ¿Así es, Marc? Así es, pues actualmente nos hemos encontrado más que nada en las redes sociales, pero hemos realizado, ya van dos años consecutivos, que realizamos proyecciones de documentales, pláticas, comentarios de los participantes, pues para buscar métodos de llevar a cabo estas propuestas. Pues muchísimas gracias, ingeniero Marc Afib Sarkis, un abrazo y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.